La Seis Ya son las seis, vamos a vacilarnos Ya son las seis, vamos a festejar Ver una tela de amor, de terror A disfrutar Vamos a jugar, vamos a reír, a gritar Vamos a bailar, vamos a cantar, celebrar Te sientes limpio, te sientes fresco Con head on shoulders, a sound of six La Seis Es la hora de pasarla bien Estoy feliz desde el amanecer Y ahora sigo después de las seis Las seis Muevo la cabeza sin parar La sacudo sin preocupación Ya no hay caspa, una va a subir Pasa la voz, vamos todos de show Ya son las seis, es la hora del gym Te sientes limpio, te sientes fresco La Seis Con head on shoulders, a sound of six La Seis Es la hora de pasarla bien Estoy fresh desde el amanecer Y ahora sigo después de las seis La Seis Capilla, voy a sentirme bien Juego volé y la voy a romper Es la hora de pasarla bien La Seis Me sientes limpio, te sientes fresco La Seis No quiero llenar, es más a la fe La Seis Me sientes limpio, te sientes fresco La Seis No quiero llenar, es más a la fe La Seis No quiero llenar, es más a la fe La Seis No quiero llenar, es más a la fe Llega, es más a la fe La Seis Me enojar, es más a la fe Layaltолет